Para poder adiestrar a tu propio perro o a otro perro, tenemos que saber acerca de un protocolo de cómo acercarnos a un perro que no conocemos. Este protocolo lo fui desarrollando a través de la experiencia. No sé si sea de tu conocimiento, pero yo estuve colaborando con una estética canina mientras estudiaba acerca de los perros y su etología. Y esto me dio la gran oportunidad de atender a todo tipo de animales, de todo tipo de tamaños y de todo tipo de razas. Entonces, como podrás darte cuenta, cuando un perro llega a la mesa del veterinario o lo subes a la mesa de un estilista, es claro que el perro no va muy confortable a estas actividades ya que no es algo habitual para él, ¿verdad? Y de hecho tienden a ponerse muy nerviosos y muchas veces sacan lo peor de ello. Así que aproveché para conocer muchos perros de distintos tipos de carácter y desarrollé algunas técnicas para acercarme a un perro. Utilicé conocimientos en psicología, en etología y en instintos caninos para que estos perros se jerarquizaran conmigo desde el momento en que los conocía y tenía un primer contacto con ellos. Cuando abrió el negocio, mi verdadera ilusión con este nuevo trabajo era conocer a muchos perros. Y me puse como meta el no poner a ningún perro, ni bozales, ni sedantes, ni muchas de las técnicas que se utilizan para cortar el pelo a los perros problemáticos. Porque sabía que esto podría hacerse sin necesidad de estos utensilios. ¿Pero cómo iba a lograr todo esto? Bueno, pues muy sencillo. Lo primero que tenía que hacer era clasificar el tipo de perros al que me enfrentaba. Es decir, dominantes, miedosos o sumisos. O cualquiera de sus combinaciones. En ese lapso de tiempo, encontré perros de todas las edades y con todo tipo de carácter distinto. Desde perros miedosos, agresivos, otros totalmente tranquilos e incluso acostumbrados a estar en la mesa del estilista. Mientras que otros eran dominantes, agresivos, ansiosos. Otros eran tan cariñosos que no dejaban ni siquiera trabajar ya que siempre querían estar encima de uno. Esto me dio la oportunidad de encontrar la manera más correcta de acercarme a los perros para tenerlos lo más tranquilo que pudiera en cualquiera de estos casos. Cuando un perro te conoce por primera vez, por decirlo de alguna manera, el perro mide cada uno de tus lenguajes corporales y cada una de tus expresiones faciales para calcular en qué lugar del escalafón jerárquico estás tú a comparación de él. Entonces, ¿qué deberías de hacer? En realidad deberías de estar haciendo exactamente lo mismo que él, ya que el perro no debe estar por encima de ti respecto a esta jerarquía. Después de todo, lo que fui sacando en conclusión es que los perros de diferentes razas y edades reaccionan igual ante algunas situaciones. Entonces así fue como surgió el método que te voy a enseñar. Ya sabemos que un perro tiene distintos sentidos como el olfato, la vista, el oído, el gusto y el tacto. Estos sentidos son los que hacen que perciban el mundo de determinada manera. Así que mediante los instintos y los sentidos del perro vamos a hacer que él nos perciba como una persona que no le va a hacer daño, pero tampoco vamos a dejarnos que nos haga daño. También vamos a demostrarle que estaremos por encima de ellos jerárquicamente hablando y no al revés. Y otra de las cosas que vamos a aprender es a manejar nuestro lenguaje corporal y haremos que este nos ayude desde el principio a que el perro nos respete y comience a obedecer incluso sin haberle enseñado nada. Pero me vas a decir, Rodrigo, ¿cómo es que funciona esto? Y te contesto, pues muy fácil. Funciona porque los perros no se dan órdenes verbales unos a otros. ¿Verdad que no? Es decir, que un perro no le dice a otro, sentado o échate o camina junto a mí ni nada por el estilo. Un perro puede hacer caso a un líder canino o a su líder humano sin ningún tipo de orden verbal ni orden corporal, ni ningún tipo de comando. Aquí vemos a un líder humano y los perros lo están siguiendo y es así de sencillo. Y este es el secreto del por qué esto sí funciona. Si aprendemos técnicas muy sencillas vamos a obtener resultados enormes que se refieren a puro lenguaje corporal correcto, para obtener primero que nada el respeto y la comprensión y el liderazgo de los perros con los que vamos a trabajar, y así poder introducir las órdenes verbales y corporales con mucha más facilidad más adelante. ¿Qué te parece? Veamos las 10 reglas para conocer a un perro por primera vez. Número 1. Primeramente cuando veamos a un perro, sea un perro de una casa a la que nunca hemos ido, o sea un perro callejero o de un refugio, tenemos que fijarnos en su lenguaje corporal. Pero algo muy importante es que esto lo tenemos que hacer de reojo, no viendo al perro directamente a los ojos como si fuera un perro de circo. El no ver al perro a los ojos y mantener la cara arriba nos posiciona en un lugar más alto dentro de su jerarquía. Además, si nos encontramos con perros agresivos, el ver directamente a un perro a los ojos es una señal de desafío directo y podría mordernos. Número 2. Entramos al territorio del perro despacio y sin miedo, más bien teniendo que hacer que el perro observe que tenemos bastante confianza en nosotros mismos y que sabemos lo que hacemos. No deberíamos tampoco acercarnos a él en línea recta, más bien tenemos que hacer una curva o un semicírculo para aproximarnos al animal. Si el dueño se encuentra contigo, lo mejor es decirle que se aleje un poco, ya que muchas veces los perros toman fuerza al sentirse protegidos por un propietario y les entra algo así como una falsa valentía. En caso de que el dueño no quiera hacerlo, porque hay de todo tipo de personas, siempre será más razonable ir por el lado en que no está el dueño. De esta manera, los perros más posesivos no lo tomarán como una amenaza o un desafío directo. Número 3. Tenemos que presentarnos al perro no como una imagen, sino como un olor. Para hacer esto, tenemos que esperar a que el perro se acerque y nos huela la mano, o en este caso sea un perro grande o un perro pequeño, pues nos olerá el zapato o el pantalón. Deberíamos darle el suficiente tiempo para que su cerebro nos reconociera como un olor, hasta que el perro no tenga una absoluta certeza de que no representamos un peligro. Podemos dejar pasar unos 5 minutos o menos dependiendo de cada perro. Número 4. Si el perro no se quiere acercar, lo más probable es que sea un perro que tenga miedo, y lo que haremos es agacharnos para que nuestro tamaño disminuya ante sus ojos y tenga más confianza para acercarse, o por lo menos para olisquearnos desde lejos. En un caso en el que el perro no se deja tocar, tenemos que usar una correa larga para poder acercarnos a él y quizá usar un par de días para ganarnos su confianza y no abusar de su jerarquización, ya que este tipo de perros tiene miedo y si abusamos de estos ejercicios, el perro se asustará aún más. Número 5. No vamos a mencionar ninguna palabra ni vamos a hacer ningún ruido mientras hacemos todo este proceso de jerarquización inicial, ya que ¿cuándo has visto que un perro salude a otro con palabras? Nunca, ¿verdad? Bueno, pues lo que sucede es que cuando llegamos hablándole a un perro con muchas frases distintas, usualmente este nos percibe como otro animal inestable, que para sus instintos y su mente no podría ser su líder por la misma inestabilidad. Si vamos a hablar, va a ser con el propietario del perro más no con el perro. Lo creas o no, el perro percibe todos estos pequeños detalles y tú lo vas a comprobar por ti mismo. Número 6. Si el perro se acerca a nosotros, podemos empezar a acariciar de la forma en que su mamá limpiaría su rostro, en caso de no ser dominante, ya que nos podría morder si fuera muy dominante, y tocamos su cabeza o cara, es decir, pasando la mano por su boca, sus ojos, sus orejas y finalmente por todo el costado de su cuerpo con una mano mientras con la otra lo sostenemos del collar. Esto lo haremos unas cuantas veces y de esta manera el perro instintivamente tendrá más confianza en nosotros. Número 7. Luego haremos un masaje con nuestras manos en forma de garra, como si apretáramos y soltáramos la piel del perro en diferentes partes del cuerpo. Empezaremos por la cabeza siempre y cuando el perro no sea muy dominante. De ser así, empezaremos por el cuello o el lomo, y tocaremos algunas partes del cuerpo con delicadeza. Haremos un masaje en forma de mordidas con suficiente presión pero sin que se sienta agredido. Esto para el perro significa algo así como si estuviéramos usando nuestra boca, o más bien dicho, como si otro perro estuviera usando su boca, y lo estuviéramos mordiendo ligeramente. Aunque en realidad estamos usando la mano, pero esto es una rápida forma de jerarquizar al perro. Con esto, el perro se da cuenta de que tenemos poder en nuestra mano, y rápidamente crea respeto. Esto debemos hacerlo antes de su adiestramiento como tal. Número 8. Si el perro llegara a ponerse agresivo, o no lo viéramos venir mientras ladra, jamás tendremos que salir corriendo o huir, ya que como sabemos, los perros son impulsados por la acción, por el movimiento, y lejos de ser líderes, o sumisos, o cualquier otra cosa, nos convertiríamos en una presa. Así que siempre hay que mantener la calma, y tenemos que estar preparados para estas cosas. Número 9. Una vez logrado todo esto, podemos poner el collar y la correa para comenzar a trabajar con nuestro perro. Pero antes de explicar estas cosas, necesito que sepas algo muy importante. ¿Recuerdas que te he dicho más de una vez, que un perro debe ser supervisado cuando está con niños? Esto te lo he dicho por una razón muy clara y específica. Según las estadísticas, los niños son mucho más mordidos por los perros que las personas adultas, y hay varias razones por las que esto sucede. Primero, porque el niño tiende a encimarse al perro como cuando un perro monta a otro, y si el perro es dominante, este probablemente lo morderá. Otro problema que hay con los niños, es que muchas veces no saben medir en qué proporción pueden manipular al perro, y ya sea que les jalen la cola o les toquen alguna parte sensible del cuerpo, como las orejas o la nariz, el perro puede reaccionar de mala manera. Pero creo que una de las cuestiones más importantes con los niños, es que un perro que no está bien socializado con niños y con animales, no debería acercarse a niños pequeños, ya que para el perro tenemos un olor específico como machos y hembras de la especie humana, pero el niño o la niña, al no tener la misma cantidad de feromonas o testosterona que tiene un adulto, muchas veces el perro no lo reconoce como miembro de la especie humana, sino que lo ve como una especie distinta. Así que si vas a enseñar a tus hijos cómo acercarse a un perro, tiene que ser con un perro muy estable y siempre bajo tu supervisión. Número 10. Finalmente tendremos que poner collar y correa para iniciar los ejercicios con nuestro perro, o con el perro de alguien más. Los elementos como correas, bozales, collares y otros accesorios como mochilas, incluso sirven para hacer que el perro entre en modo de trabajo, y comprenda que va a tener un trabajo que desempeñar y que ya no va a ser un perro desempleado, así que esto le ayuda a encontrar su lugar jerárquico en gran medida. Ya te mostré qué es lo que tienes que hacer a la hora de acercarse a un perro, ahora te voy a enseñar lo que no tienes que hacer. Número 1. No te acerques a conocerlo extendiendo la mano hacia su cara o hacia su cabeza. Número 2. No acaricies al perro por encima de la cabeza a la primera si no lo conoces. Número 3. No lo tomes, lo cargues o lo abraces si no lo conoces, ya que podría tomar esto como una agresión de tu parte. Número 4. No veas fijamente a los ojos a los perros. Número 5. No estar ansioso ni con miedo a la hora de tocar a un perro ni hablarle con voz aguda o chillona. Esto es interpretado por el perro como inestabilidad. Número 6. No le beses la cabeza a un perro, podría sentirse agredido y su espacio invadido. Como te dije, hay que acercarse de lado y sin contacto físico, visual o verbal. De acuerdo, ya que te enseñé los protocolos completos y ordenados para acercarnos a un perro, quiero que hagas esto con algunos perros que no conozcas y que lo hagas como tu siguiente misión. Y me platiques en un documento que fue lo que lograste apreciar en cada uno de estos ejercicios. Puedes variarlos o puedes hacerlo tal cual te lo dije, para que notes las diferencias y me digas tu impresión. Así que lo espero con ansias y te mando un saludo. Te veo en el próximo video. Te veo en el próximo video.